Si hubiera que reducir a Ebe de Bonafini a una parte de su cuerpo, no sería el cerebro ni el corazón, ni la lengua, la verdad. A pesar de que como madre de Plaza de Mayo, todos esos órganos Ebe de Bonafini los usó hasta exprimirlos. Ebe, que ayer murió a los 93 años, lo que fue toda su vida fue puro ovario. Hoy en el programa la vamos a recordar, vamos a recordar la vida de Ebe de Bonafini desde varios ángulos. Pero no su vida como persona, sino como símbolo. Como símbolo de algo que ahora se está revalorizando y que conviene que revaloricemos por cómo cruje de a ratos nuestra democracia. Como símbolo del dolor más profundo que alguien pueda sentir como ser humano. De la desgracia de un ama de casa de Ensenada que primero le secuestran un hijo, después le secuestran otro hijo al par de meses y después le secuestran a la nuera. Y que agarra ella y se toma el tren para ir a dar vueltas a la Plaza de Mayo con otra docena de madres desaparecidos. Y empieza a exigir aparición con vida mientras los medios ni se animaban a decir que miles de personas faltaban de sus casas. Y seguían publicando noticias de falsos enfrentamientos que camuflaban asesinatos y fusilamientos sumarísimos. Sin juicios ni garantías de ningún tipo. De los ovarios de Ebe de Bonafini y sus compañeras nació nuestra democracia. De eso no tengo ninguna duda. En serio, ponete a pensar en la película 1985. Ahí se ve lo jodido que fue hacer en 1985 un juicio a los milicos que todavía eran poderosos, aunque hacía dos años que ya no gobernaban. Bueno, imaginate lo que era en 1977. Si era difícil llevarlos a juicio en el 85. Si había miedo, atentados, corridas, si había amenazas. Imaginate lo que era el 77. Bueno, de esos mismos ovarios, de los que salieron las marchas de madres, donde empezó a resquebrajarse ese dispositivo de poder espantoso, de esos mismos ovarios salió el juicio a las juntas, que también empujaron los organismos de derechos humanos. Y que Ebe de Bonafini criticó, como criticó tantas cosas, pero que acompañó desde afuera con un megáfono desde donde repetía los nombres de los mil represores cuyos nombres ya se conocían en ese momento. Ya en los años 90, después del juicio a las juntas, del cual hoy en un rato vamos a hablar con uno de los protagonistas, las madres de Ebe se convirtieron en un anticuerpo antimenemista. Un anticuerpo único y poderosísimo contra la anestesia que se vivía en esos años. La anestesia del fin de la historia. Porque a Menem lo votaban por el uno a uno, lo votaban por la estabilidad, porque había barrido con la inflación, y los que lo criticaban, que básicamente era la prensa, los que lo criticaban, lo criticaban por corrupto, muy superficialmente. Casi nadie alzaba la voz contra la transformación de la sociedad que estaba llevando adelante Menem. Miles de estatales despedidos, la red ferroviaria levantada, las privatizaciones, el regalo de nuestras empresas públicas. La primera vez que Argentina tenía desempleo masivo. Y la oposición superficial se detenía en el choreo, la prensa también. Y Ebe y sus madres entendieron que ahí se estaba completando la obra de la dictadura. Que Menem estaba terminando de llevar adelante esa transformación. Y por esos años lo que decían las madres era que iban a vivir combatiendo la injusticia. Y hacían las marchas de la resistencia, acompañaban los escraches de hijos pidiendo justicia, que los milicos fueran efectivamente en cana después de la obediencia debida y el punto final. Denunciaban los frívolos de esos años que ahora algunos añoran con nostalgia, pero que fueron una mierda, chicos. Créanme, los noventas fueron una mierda. La caída del muro, el fin de la historia, la muerte de las ideologías. Los políticos de aquel momento jubilaban los ideales de la revolución y decían que el nuevo milenio obligaba a alborrón y cuenta nueva. Que ya está, que ya fue hablar de la justicia social, de los pobres, de esas cosas. A Menem, de hecho, lo sucede Fernando de la Rúa, que a la semana de asumir manda a sus fuerzas federales, manda a la gendarmería a desalojar el puente Chaco-Corrientes, que estaba cortado por manifestantes que pedían trabajo, que clamaban contra la desocupación menemista. Y son asesinados cinco de ellos. Ahí, a poquito de que empieza de la Rúa. De la Rúa arranca reprimiendo. ¿Y qué hace Ebe Bonafini ese día? Pone los ovarios, de vuelta. Dice que va a recibir el milenio en la Plaza de Mayo. Y entonces arma para el 31 de diciembre de 1999 la marcha de la resistencia a la noche y se queda a pasar ahí, a recibir el 2000, ahí en la Plaza de Mayo. Y dice esto. Queridos hijos, con ustedes, con sus sueños, con sus esperanzas, construimos en la pirámide el primer monumento a la libertad, porque ustedes dieron su vida por la justicia y la libertad. Y comienza el año. Y en este desafío, que es estar aquí, en este desafío, que fue esta convocatoria, en este desafío, que fue convocar a la gente para decirles, no somos frígados, no nos importan las comidas ni los manjares, mientras hay millones muriéndose de hambre. La plaza es para reclamar, para extinguir, para gritar, para soñar. Esta plaza, chicos, nació para la revolución. Y la revolución se hace todos los días, se hace todas las horas, todos los minutos de la vida. no nos alcanzarán para entregarnos. Es muy fuerte la herencia, es mucha la responsabilidad que estos hijos queridos nos dejaron. Lo contrahegemónico que era eso en ese momento es muy difícil de dimensionar. Como te decía, se acababa la historia, las ideologías, la revolución, el socialismo, el cambio social, todo. Y Ebede Bonafini armaba este acto diciendo esto, y diciendo que no iba a ser frívola, y que no se podían sumar a ese canto de sirenas del neoliberalismo, mientras hubiera millones de personas cagándose de hambre. ¿Qué es lo que pasaba? Y lo que siguió pasando después. No es casual que el movimiento feminista más grosso del mundo haya germinado acá en Argentina. Ahora, 20 años después de este discurso que acabas de escuchar. Porque hay que acordarse de que Ebede salió a dar vueltas a la pirámide de Mayo con las madres, con Norita, y con todas las demás, en 1977. Algo que les valió además la vida a algunas de ellas, como Azucena Villaflor. Las infiltraron, las persiguieron, y también las secuestraron y las desaparecieron a algunas de sus compañeras. Fue una gesta de mujeres, la de madres de Plaza de Mayo, como pocas en el mundo. Hay algunos otros casos. Están las violadas en Corea por los militares japoneses. Pero hay muy pocos casos en el mundo de mujeres con una lucha tan trascendental que cambió tanto la vida de su país. Como la de madres de Plaza de Mayo a la nuestra. Para que hoy no tengamos una bota de milico encima de la cabeza. Eso, en parte, lo hizo Ebede Bonafini. Lo hicieron las madres. Y fue con esos ovarios y contra una fuerza del mal donde refugían además los machos del fusil. Los que en Malvinas se rendían, pero con ellas eran súper valientes, súper machitos. Hay gente de izquierda que le reprocha a Ebe que se haya hecho kirchnerista. A mí me parece que es un reflejo sectario ese. Yo no soy kirchnerista. Cada vez me siento más lejos de una identidad que durante el macrismo la verdad me había sentido bastante hermanado. Cada vez me siento más lejos. ¿Pero qué encuerno soy yo para juzgar a una dirigente de una envergadura así que decide apoyar un proyecto político porque considera que hace justicia como ella venía reclamando desde hacía 30 años cuando vuelven los juicios? Porque ahí hay otra palabra que circuló mucho ayer y hoy que es la de la cooptación. Se supone que a Ebe y a las madres las cooptó el kirchnerismo con guita porque así lo dijeron los grandes medios de comunicación. Los mismos medios que se llenan la boca hablando de libertad de prensa pero que en la dictadura militar tiraban al tachito de la redacción las denuncias de las familias que le iban a contar que los milicos les habían secuestrado una hija un hijo o una hermana. Los mismos medios que apoyaron abiertamente esa dictadura con los mismos dueños de hoy con algunos jefes que todavía son los mismos son los que nos dicen lo que tenemos que pensar de una mina así. Si admitimos que la cooptaron a Ebe la hundimos en la misma magma corrupta que la de esos traficantes del poder que pretenden anular su legado y que preferirían que las madres no hubieran existido que el juicio a las juntas no se hubiera hecho y que los genocidas no hubieran ido presos pero fueron y si decimos que la cooptaron por guita la reducimos a la pura especulación que lamentablemente guía a la mayor parte de nuestra dirigencia a la que sí se enriquece a la que sí se guía por esa acumulación de poder. Casi que le negamos la humanidad a Ebe de Bonafini. Lo que yo pienso es que ella se hizo kirchnerista porque vio que se reabrían los juicios que se habían suspendido con la obediencia de vida y el punto final vio que Checolás iba preso vio que Videla se moría en el inodoro de su celda y no en el lujo de una mansión vio que Néstor Kirchner decía que era su hijo algo que incluso no tenés por qué creerle a Kirchner que yo de hecho creo que lo hizo porque vio que a las madres les podía robar un poco de legitimidad robar en el buen sentido le podía sacar legitimidad la mayoría de un estado que venía de asesinar a 39 personas en un par de días pero que es algo que pasó y que nadie puede negar yo vi cómo funcionaba Madres en 2010 estuve adentro de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo hablé con ella nos apoyaron cuando tomamos el diario Crítica para que nos paguen las indemnizaciones cuando nos quedamos en pelotas era raro que hicieran planes de vivienda para el estado las Madres de Plaza de Mayo estuve en una pieza llena de biblioratos de planos de cascos no parecía un organismo de derechos humanos parecía un ministerio y de hecho EVE antes de morir ayer tenía un juicio oral y público pendiente por Sueños Compartidos que era ese programa de viviendas ahora se había metido en eso porque en el 2000 todavía o 2001 con De la Rúa le habían hecho una campaña para que deje de recibir el financiamiento español que tenía Madres Madres estuvo durante mucho tiempo en guita de España que de repente cuando ella un día criticó las condiciones en las que tenían presos a los de la ETA en España que eran condiciones inhumanas de repente dijeron Madres de Plaza de Mayo apoya a la ETA entonces le sacamos la guita le sacaron el financiamiento y entró casi en quiebra Madres de Plaza de Mayo bueno lo que después ocurrió fue la forma de salir financieramente de eso que pergenió Sergio Joclender claro Sergio Joclender hacía y deshacía ahí un turbio total un psicópata pero que de alguna manera se había ganado su corazón y ahí creo que hay que ser indulgentes y pensar cómo le funciona el corazón a una mamá a la que le secuestran al hijo que de repente a una ama de casa de Ensenada la empujan a la historia a enfrentarse a un ejército que sale a matar a sus compatriotas apoyado por el pentágono en defensa de los dueños del país y qué sé yo capaz hace lo que puede también en algún punto además de hacer eso que nadie se animaba a hacer porque Ebe Donafini hizo eso se les plantó sin armas a los machos del fusil a los violadores de embarazadas a los ladrones de bebés a nuestros nazis a nuestros nazis David y Goliat es poco loco Ana Frank el gueto de Varsovia el chaboncito del tanque de Tiananmen en esa liga juega Ebe Donafini y lo más importante es que lo haya hecho durante tantos años porque está esa foto del 77 apurando al milico pero está este audio que vas a escuchar ahora del 20 de diciembre de 2001 a la mañana cuando la policía montada empezaba a matar gente a esos 39 que te decía en el centro porteño y en todo el país y ella que hizo volvió a la pirámide volvió a esto le pregunta al Cana primero dónde está el comisario va al comisario que estaba reprimiendo matando gente y le dice yo quiero saber dónde está la gente que se llevaron acá de la plaza todas las personas son dueñas de su trayectoria vital hay violaciones atropellos contra los derechos humanos que se produjeron durante el kirchnerismo sobre los cuales a mí me habría gustado escuchar una condena más enérgica de Ebe Donafini pero de vuelta ¿quién soy yo para recortar eso a la muerte de un símbolo como el que se acaba de morir ayer? o mejor ¿qué mezquindad guía a alguien que dice che no no porque es kirchnerista no porque hizo un programa de viviendas con debido la verdad lo que se vio en el 77 lo que se vio en el 99 lo que se vio en el 2001 son esos ovarios los ovarios del pueblo los de todas las madres los de las madres a las que cuando nos decían que se terminaba la historia nosotros cantábamos que las abrazábamos que el pueblo las abraza a las madres de la plaza los que velamos hoy son esos ovarios con Ebe Donafini con sus contradicciones con su historia personalísima se fueron esos ovarios los de tanto dolor y los de tanta lucha los ovarios de todo un país los de Ebe Donafini hasta las 16 con Alejandro Bercovich